... Colocar la primera piedra de un nuevo instituto de secundaria siempre es un enorme motivo de satisfacción. Los vecinos del PAU, que muy pronto van a poder ver cómo en este solar se va a alzar esa nueva infraestructura educativa, saben que este nuevo edificio del instituto va a acoger a los alumnos que ahora provisionalmente estudian en el Colegio Pinar de San José y a todos los que van a venir del PAU. Este instituto, que va a empezar a partir de septiembre, supone una inversión de dos millones y medio de euros. En la primera fase habrá doce aulas de secundaria, dos seminarios, aula de tecnología, aula de informática, aula de música, teatro, aula de plástica, laboratorio, zona de administración y servicios. En este PAU, me decían, hace falta un centro de salud. Está la parcela cedida. Y hoy tengo la satisfacción de anunciarles que hace ya 15 días el Consejo de Gobierno acordó la construcción de este centro de salud y yo calculo, no sé si antes o después de Semana Santa, también pondremos la primera piedra del centro de salud del PAU de Carabancho. Y el hospital, pues estamos esperando a que el ministerio nos ceda la parcela de la antigua cárcel. Y en todo caso, en todo caso, yo espero llegar a un acuerdo con la señora ministra de Defensa para que podamos utilizar el gome suya.